...de la República del Perú. Un convenio que también involucra al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riego, del Riesgo de Desastres. El propósito de este acuerdo es el de fortalecer los sistemas nacionales de gestión de riesgo de desastres de ambos países mediante cooperación a través del intercambio de conocimientos y experiencias. En particular en las áreas de estimación, prevención, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Es el primero de once acuerdos que se van a dar a conocer en estos momentos. Comprende entonces al Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. ...para fortalecer lo que son las acciones de desastres de ambos países. ...en la zona de frontera que es vulnerable y que ya se ha tomado una iniciativa importante. ...para el convenio marco de cooperación entre el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú, CONCITEC. ...para ello, invitamos a la señora Gisela Orgera Fernández, Presidenta del CONCITEC, y a la señora Janet Gija, Directora de Colciencias. ...se procede a la firma. El propósito del convenio es fortalecer las relaciones de cooperación binacional a través de actividades científicas, tecnológicas, y de innovación aplicadas en distintas áreas, tales como agricultura, biodiversidad, biotecnología, y apropiación social del conocimiento. Es el convenio de cooperación interinstitucional entre el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC, y el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas y Proyectos Especiales, Francisco José de Caldas, Colciencias. A continuación, se procede a la suscripción del convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, OSINFOR, y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Minambiente. Para ello, invitamos a los señores Rolando Navarro Gómez, Presidente Ejecutivo de los INFOR del Perú, y el señor Gabriel Vallejo López, Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Se procede a la firma. El acuerdo tiene como objetivo el establecimiento de vínculos interinstitucionales de coordinación y cooperación mutua entre ambas entidades, con la finalidad de contribuir a la conservación, prevención, seguimiento, control y vigilancia de los recursos forestales y de la fauna silvestre, a través del intercambio de experiencias e información, dentro del ámbito de sus competencias institucionales y de la política nacional de ambos países. Así de entonces, la suscripción del convenio marco de cooperación entre el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y la fauna silvestre de Colombia y el Ministerio del Ambiente. ...del Deporte IPD de la República del Perú y el Departamento Administrativo del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre Coldeportes de la República de Colombia para el año 2015. Para ello, invitamos al Ministro de Educación, señor Jaime Saavedra, y al señor Andrés Botero, Presidente de Coldeportes. Cabe señalar que el señor Jaime Bosa, Presidente del Instituto Peruano del Deporte, ya firmó el acuerdo. El calendario permitirá establecer un cronograma de actividades interinstitucionales con la finalidad de fortalecer los vínculos de cooperación entre ambos sectores. Contará con la firma de los directores y el refrendo del Ministro de Educación del Perú. Gracias. 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 A continuación, se procede a la suscripción del acuerdo interinstitucional entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la República del Perú y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de la República de Colombia. Para ello, invitamos a la señora María del Carmen o Montedurán, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la República del Perú, y a la señora Tatiana Orozco de la Cruz, Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de la República de Colombia. Se procede a la firma. El acuerdo tiene como propósito intercambiar de experiencias sobre la implementación de estrategias en la atención integral a mujeres y poblaciones vulnerables, implementar políticas e intervenciones orientadas al empoderamiento económico y autonomía de las mujeres, y realizar un encuentro Perú-Colombia con miras a delinear una agenda binacional para la Amazonía. Seguidamente se procede a la suscripción del memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de la República del Perú y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia respecto a la cooperación técnica en el campo de agua y saneamiento básico. Para ello, invitamos al señor Milton Bongés de la Cerna, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú, y al señor Luis Felipe Genao Cardona, Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. El objetivo del convenio es estimular el diálogo entre los sectores competentes sobre la provisión del sistema sostenible de agua y saneamiento básico por medio de la cooperación entre los ministerios y las instituciones de ambas partes. A continuación se procederá con la firma del compromiso bilateral para reducir el hurto de dispositivos móviles entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Para ello, invitamos al señor José Gallardo Cú, Ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú, y al señor Diego Molano Vega, Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. Se procede a la firma. La finalidad del acuerdo es desarrollar un trabajo conjunto para reducir el mercado ilegal de robo de dispositivos móviles en sus respectivos países, establecer metodologías para evaluar los progresos en estos esfuerzos. A continuación, se suscribirá el memorándum, y al señor José Gallardo Cú, Ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú y el Ministerio de Minas y Energía de la República de Colombia, sobre cooperación en el campo de la minería del oro, plata, cobre, y demás minerales metálicos, y no metálicos, y desarrollo sostenible de energías renovables y eficiencia energética. Para ello, invitamos al señor Eleodoro Mayorga, Ministro de Energía y Minas del Perú, y al señor Tomás González, Ministro de Minas y Energía de Colombia. Se procede a la firma. El acuerdo tiene como finalidad impulsar el desarrollo de la industria minera mediante la cooperación a través del intercambio de conocimientos, información, experiencias, y tecnologías relacionadas con el sector. Permitirá, además, la promoción de acciones conjuntas para solucionar de forma efectiva y sostenible las necesidades energéticas de las comunidades ubicadas en las zonas de frontera entre ambos países. ¡Gracias! 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 Seguidamente, se firmará el anexo hoja de ruta para la aplicación del convenio de cooperación para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de empleo y relaciones laborales suscrito entre el Ministerio del Trabajo de Colombia y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. Para ello, invitamos al señor Freddy Otaro Lapeñaranda, Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú y al señor Luis Eduardo Garzón, Ministro del Trabajo de Colombia. Se procede a la firma. El acuerdo establece una hoja de ruta para aplicar aspectos concretos del convenio de cooperación para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de empleo y relaciones laborales. Entre los temas de interés que reseña esta hoja de ruta se encuentran el sistema de registro integrado de trabajo infantil, la ventanilla única de promoción del empleo, la formalización laboral y un diagnóstico sobre la problemática del trabajo infantil en la zona de frontera. A continuación se suscribirá la carta de intención entre el Ministerio de Educación de Colombia, y el Ministerio de Educación del Perú. Para ello, invitamos al señor Jaime Saavedra Chandubi, Ministro de Educación del Perú, y a la señora Gina Parodi Decheona, Ministra de Educación Nacional de Colombia. Se procede a la firma. La carta expresa la voluntad de ambas partes por estrechar los vínculos de cooperación en materia de educación superior mediante la materialización del convenio de reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados académicos de educación superior, suscrito el 23 de abril de 1994. Las partes además manifiestan su voluntad de crear una comisión bilateral técnica con el fin de evaluar su implementación. Gracias. 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 La finalidad del acuerdo es fortalecer las relaciones de cooperación binacional a través de actividades de intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de modernización del Estado, simplificación administrativa, atención al ciudadano, buen gobierno, para lo cual se suscribirán los correspondientes convenios de cooperación internacional. Gracias. 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 Seguidamente, se firmará la declaración de Iquitos en el marco del encuentro presidencial y primer gabinete binacional de ministros de la República del Perú y la República de Colombia. Firman el señor presidente de la República del Perú, Ollanta Humalatazo, y el presidente de la República de Colombia, señor Juan Manuel Santos. Gracias. 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 Luego de suscribir los acuerdos y memorándum por parte de las autoridades de Colombia y de Perú, se procede a la firma de la declaración de Ixito. Por parte de los presidentes, Ollanta Humala y Juan Manuel Santos.